Otra de los datos que tenemos para contarle a la gente que nos mira Claro, uno, sobre gustos no hay nada escrito Y la verdad que la mole, si hay algo que hay que reconocerle, es que se le anima a todo Y causa furor en las redes de Córdoba el nuevo tema de la mole ¿Te acuerdas que hace unos meses lo vimos cantando a dúo con la gata Noelia? Bueno, ahora, solista, video, música y cuarteto Vamos a ver qué opina la gente de este lanzamiento Tema solista compilado de cuarteto de la mole ¿Lo escuchamos? Fíjense Todos los domingos se va a la iglesia Y en el primer banco ella se sienta Cuando el sacerdote dice la misa Una luz se enciende en sus mejillas Nadie se imagina que ya hace tiempo Sin querer ya lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor secreto Ella vive enamorada, se muere por él Y él no sabe nada Ella, ella, todo lo que siente quisiera gritarlo Pero no se atreve Ella le pide a su Dios Que haga que le borre de su pensamiento O que le dé su amor Ella vive enamorada, se muere por él Y él no sabe nada Ella, todo lo que siente Bueno, te voy a decir Bastante bien O sea, a ver Si lo comparás con un músico profesional Un cantante profesional Y bueno, tiene sus notas Las que no la da bien No afina perfecto Pero a lo esperable Está bastante bien La canción que eligió es muy buena Es un cuartetazo Claro, un clásico de La Mona Ya con esa melodía La canción no es de La Mona No sé de quién es Claro Pero lo hace La Mona Exactamente Desde hace ya un tiempo Claro Imagínate, con ese ritmo La alegría te viene al cuerpo Sí Sí Ha ido al cantando Ahora se larga a él como cantante Es la actitud que le pone Que no te queda otra más que de sonreír Frente a lo que hace, ¿o no? Más allá de que por ahí algún tono Y depende cómo lo mirés Si lo mirás con simpatía Y con intento de que te agrade Y con buena voluntad Sí, comparto Pero por otro lado Decís, che Hay tanta gente Canta bárbaro Y no tiene una oportunidad Bueno, pero él no bailaba bien Si hay gente que consume eso Y le gusta Y lo... Y bueno Él no baila bien Fue al bailando Y ganó el bailando No solo que participó Sí, claro, claro Ganó, ganó Y el cantando por un sueño también Fue él el ganador Del cantando Del bailando y del cantando Del bailando Sí No, yo te voy a decir la verdad Esperaba algo... Menos que él Bastante bien Bastante bien Jorge, y una cosa No canta mucho peor Que algunos cuarteteros Que andan dando vuelta Y que llenan bailes No canta mucho peor, ¿eh? No sé Hay cuarteteros muy bien formados Sí, yo... Los cantantes de cuarteto Que es cuarteto Son todos buenos No, bueno, ha escuchado poco Hay de todo No, yo también A ver Pero en todos los géneros Sí En el cuarteto En el folclore En el pop Hay de todo Tenés buenos No le canta mal No, jamás diríamos un nombre Yo te puedo decir que canta un bien Claro Yo querés que te den nombre Y querés que no No ¿Le doy nombre de apellido? No Decís lo que quieras Pero yo he escuchado Y la gente no va a escuchar Cómo canta el cantante De qué manera entona y demás La gente va por otra cosa Porque le gusta la música Porque le gusta el baile Porque le gusta el ambiente Porque le gusta todo lo que se genera Si vos sos cantante Tenés que entonar Entonar y seguir el ritmo Dos cosas nada más Después hay que ver Algunos en vivo No le pegan mucho a Jorge Al menos los profesionales Los que graban el disco Y todos son buenas cantantes Después que a vos te guste o no Ya es otra cosa Pero son buenos cantantes Dentro de un estudio de grabación Todos Absolutamente todos Hasta nosotros cantamos bien Eso no Se ecualiza todo Jorge Se edita todo Se edita y se ecualiza En vivo Jorge En vivo hay muchos grupos de cuarteto Que no le pegan a la nota exactamente Y no solo de cuarteto Una cosa es que te mejoren Y otra cosa es que te hagan Un buen cantante cuando no lo sos Imaginatelo a la mona A la mole Cantando en vivo Lo que debe ser Porque todo eso Lo que nosotros escuchamos recién Está todo editado Ecualizado Así cualquiera canta No, no Escuchá, no me pareció que entonaba natural Bastante bien Entonaba bastante bien Me parece que lo que se rescate Es la alegría que transmite Tiene, tiene Pero Sí Yo pienso que la alegría La transmite Claro Es un género como el cuarteto Eso es fundamental también Totalmente Bueno, Jorge Parte de lo más comentado No, me quedé pensando en lo de Burgi Ya está, lo tuyo Si querés seguir No, ya está Demasiado Yo quería remontar la tristeza del rock Wilder con la alegría de la mole Muy bien Me haría remontar eso Bueno, no, me quedé pensando en lo que dijo Agustín En la pausa te voy a dar Tres nombres Tres Cuarteteros Yo la verdad te digo Puede que no me guste a mí Pero un cantante de esos niveles siempre cantan bien ¿Verdad? Entonan bien Mejor que nosotros cantan Bueno, vamos a ir a un corte Ya vemos